Señoras y señores periodistas, buenas tardes. Quiero informarles de que ha terminado la sesión del Consejo de Seguridad Pública del Estado, la cual ha tomado algunas decisiones que inmediatamente se las voy a comunicar y las razones para ello. El mensaje es a todas las ecuatorianas y ecuatorianos y dice así, con profundo pesar, lamento informar que se han cumplido las 12 horas de plazo establecido. No hemos recibido pruebas de vida y lamentablemente tenemos información que confirma el asesinato de nuestros compatriotas. Más allá de los esfuerzos realizados, se ha confirmado que estos criminales parecería que nunca tuvieron la voluntad de entregar los sanos y salvos. Es muy probable, lo decía los directores de medios de comunicación hace un momento, que lo único que hayan querido es ganar tiempo. Por lo tanto, primero, he solicitado al Consejo de Seguridad Pública del Estado, COSEPE, como debe ser, el levantamiento de reserva de la información pertinente para que el pueblo ecuatoriano conozca los esfuerzos del Estado por garantizar la vida de nuestros compatriotas. En unos momentos más, el capitán Vinuesa, que hizo la exposición para el COSEPE, hará también la exposición para ustedes, señores periodistas, con videos e información de todos los pasos que se siguió para intentar rescatar con vida a nuestros compatriotas. Segundo, hemos reiniciado, como ustedes podrán ver en las tomas que se están pasando aquí en el EQ9-11, hemos reiniciado las operaciones militares y provinciales en el área de la franja fronteriza que fueron suspendidas y dispuesto inmediatamente el despliego de las unidades élite, de Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional a dicho territorio. Tercero, crearemos la jurisdicción especializada en crimen organizado con sede en Quito con el objetivo de garantizar la seguridad de jueces y fiscales. Cuarto, hemos incluido al narcoterrorista alias Huacho, primero en la lista de los más buscados del Ecuador y ofrecemos una recompensa de 100 mil dólares por información que conduzca a su captura en el Ecuador o en Colombia. Quinto, declaramos zona de seguridad al área de frontera en la que han ocurrido los eventos relacionados con el secuestro para incrementar los controles militares y policiales en las carreteras de la zona. Sexto, por solicitud del gobierno del Ecuador, el ministro de Defensa de Colombia y sus altos mandos militares y policiales están ya en nuestro país para iniciar inmediatamente acciones coordinadas en la zona fronteriza. No olvidemos que estamos sufriendo las consecuencias del conflicto en nuestro hermano país. Séptimo, hemos tomado contacto con organismos de cooperación internacional, la Iglesia Ecuatoriana y Cruz Roja. A efecto, quiero manifestar y quiero agradecer, no sé si pueda decir su nombre, voy a pedir permiso para hacerlo, pero estaba yendo a la zona de frontera. Un distinguido y alto y alta autoridad de la Iglesia estaba yendo al sitio porque él manifestó que había conocido durante su niñez y juventud a este tipo denominado el huacho y estaba yendo con autorización, por supuesto, y con el pedido del gobierno ecuatoriano para actuar como mediador. Quiero agradecerle a él, ya lo voy a hacer personalmente, por ese acto de humanismo, de solidaridad y un acto de valentía también. Decía que hemos tomado contacto con organismos de cooperación internacional, la Iglesia Ecuatoriana y Cruz Roja, para iniciar inmediatamente el proceso de localización y la repatriación de los cuerpos de nuestros compatriotas. Por último, señores periodistas, estamos de luto, pero no vamos a dejarnos amedrentar. Hoy más que nunca, pido al país la unidad por la paz. Insisto, unidos por la paz. Hace un momento manifestaba que ese llamado a la unidad bajo ninguna circunstancia significa el hecho de que se quiera limitar la libertad de expresar lo que uno desee, la libertad de expresión, la frescura que da la libertad de expresión. No dejen de criticar. Sabremos reconocer nuestros errores y todo esto nos permitirá reconocer si los ha habido. El pueblo ecuatoriano es generoso, perdona cuando uno comete errores, lo que no perdona es que se le mienta y yo no le voy a mentir al pueblo ecuatoriano. El gobierno no le va a mentir al pueblo ecuatoriano, no permitiremos que nadie le mienta al pueblo ecuatoriano. Si es que esto ocurre, es preferible, como ha sucedido en algunas instancias que ustedes han podido corroborar, han tenido que dar un paso al costado y yo personalmente se lo he pedido. Vuelvo a recalcar, esta unidad es por la paz. Insisto, estamos unidos por la paz. No vamos a hacer preguntas, yo creo que esto es basto dentro de un momento el capitán Minuesa hará la exposición de todo el proceso que se ha seguido para que ustedes puedan verificar y también para que puedan establecer si es que ustedes lo consideran los errores que se puede haber cometido. En forma particular, yo no los detecto todavía, hemos logrado de completa buena fe. El día de ayer, con mis declaraciones, ayer contesté las preguntas, yo creo que es suficiente. Una vez más, estamos de luto y sepamos respetar el dolor de nuestros compatriotas. Muchísimas gracias. Gracias, señor presidente. Gracias, compañeros periodistas. Estas son las declaraciones del presidente de la República, Lenín Moreno, quien ha hablado de ocho acciones que se han tomado una vez que ha culminado la sesión del Consejo de Seguridad Pública del Estado, COSEPE, y donde lamentablemente se confirma y se ratifica el fallecimiento del equipo periodístico. Algo más va a decir el presidente. Le ruego de manera especial para poder detectar precisamente, vuelvo a recalcar, si es que ha habido algún error, ojalá, todo hayan sido aciertos que lastimosamente no han llevado al fin que todos perseguíamos, pero les ruego estar presentes en la exposición que va a ser dentro de unos momentos el capitán Minuesa. Muchísimas gracias. sale de la sala situacional del ECU 911 en medio también de acciones y muestras de mucho dolor de algunos colegas periodistas que se encuentran aquí en la sala situacional del ECU. Se ha hablado de ocho acciones justamente que el COSEPE ha tomado el día de hoy, entre ellas acciones conjuntas con el gobierno colombiano, con las Fuerzas Armadas de Colombia, cuya delegación se encuentra ya en el país, así como la búsqueda y la ubicación de alias Guacho dentro de la lista de los más buscados con una recompensa de 100 mil dólares para cualquier persona que facilite información sobre su paradero. Con esta información nosotros vamos a retornar a estudios. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Alex, por esta información. Lastimosamente, hay que decirlo, Ecuador, el país está de luto. Quienes hacemos periodismo nos sentimos...